Por segunda vez en menos de una semana, los alumnos del Liceo José Ramón Yepes de la zona norte de la ciudad de Maracaibo se encuentran protestando en la avenida Falcón ante la falta de energía eléctrica y los constantes robos que vienen afectando a esta institución. Vamos a hablar con una de sus representantes. Su nombre, por favor. Lucia Betting. Cuéntenos un poco el motivo de esta nueva protesta. Bueno, señor. Tenemos todo lo que va de año escolar sin luz. Eso ha acarreado que se metan indefinidas veces a la institución. Ya por último, se metieron hasta en la dirección, se robaron expedientes, hasta defecaron en las aulas. Ya no tienen los alumnos, como ven, los pupites, los pocos que quedan, miren las condiciones que están. Los baños están, que no se pueden utilizar, los vedeles igualitos, para medio mantener las instalaciones, van con los baldes hasta las casas vecinas a pedir agua. ¿Tienen riesgo de perder el año escolar? Claro. Por lo menos mi hija es de quinto año y de verdad eso me preocupa porque, por lo menos exacto, los expedientes no sabemos ahorita ni qué pasó con los expedientes. No sabemos si están ahí, si no están, cuáles están, cuáles no están. Porque es como ya, o sea, es a nivel de ensañamiento, pienso yo, ya contra la institución. De verdad hemos tenido incansables reuniones con varios gentes. Hasta el día viernes tuvimos la última reunión, vinieron personas de la policía, vinieron personas de la Dirección Regional de Educación, quedaron en que ayer nos iban a solucionar la problemática, dijeron que iban a hablar con Corpo ELEC. Solo promesas. Sí, exacto. Realmente se han hecho puras promesas y estamos cansados ya de eso. Lo que queremos es soluciones, queremos de verdad que esa persona es alguien que de verdad nos dé la ratificación, de que de verdad nos van a cumplir, porque está la preocupación de ellos. Claro, muchísimas gracias a parte de las personas que se encuentran acá protestando. Repetimos en la avenida Falcón, en la zona norte de la ciudad de Maracaibo. Por cierto, la ciudad de Maracaibo se encuentra en este momento en un apagón general desde las 7 y 5 minutos de la mañana, situación que por supuesto mantiene también prácticamente paralizada toda la capital del estado de Zulia. Con estas imágenes los invitamos a que continúen con esta programación.